Buenas, buenas mi gente, cómo andan, cómo los he dejado aquí un ratito y solamente voy a hacer este video, voy a tratar de ser un poco breve, tal vez cómo les podría explicar tengo muchas cosas que contarles tengo, este, me siento nervioso ando un poco, un poco contento y a la vez me siento muy, muy nervioso y van a decir, ¿por qué te ríes? y realmente cuando yo estoy nervioso, me agarra la risita no sé si vieron en el video donde estaba hablando cosas así y cuando me río, no es porque me quiera reír, es porque estoy nervioso y, este, sí, les quería informar que últimamente he tenido muchos cambios he pensado muchas cosas y, este, traigo muchos proyectos traigo nuevas nuevas metas que quería compartirles nuevas cosas nuevas ideas ahorita una de ellas es que estoy hablando con mi hermana Aris y estamos llegando a unos acuerdos y Dios quiere y todo sale bien este, muy pronto estaremos haciendo cosas nuevas y, este sí, güey fue otra tarde de no reírme porque como que me estoy nervioso cuando me pongo nervioso ahora, ahí va el compa Randy ¿qué, meño? ¿ya llegó o qué? no ok y aquí les vamos a hacer la pregunta que, que mi amigo miren mi amigo tiene tiene una duda bueno, no es una duda está un poco como cuando estás enojado como molesto por lo que te pasó en Houston y, y dice que que él les tiene una pregunta y él quiere platicar una historia y quiere comentarles algo y, y ahorita le vamos a hacer una una presentación como en como cuando vas a entrar al cine así como y con ustedes ¿cómo te gusta que te digan? para empezar Meño Meño aquí Meño este él tiene una familia como muchos de ustedes él es padre y en su hogar él es el que ustedes leen la batuta dijeran en en otros ranchos el mero capitán del barco y él ahorita está un poco disgustado con una una persona que no le pareció él lo que hizo ¿verdad? y él siente que fue como un abuso ustedes opinen ¿qué harían? en su posición comenten si si tiene razón o no tiene razón el muchacho de estar disgustado ¿cómo dices tú que pasó lo que sucedió? fuimos a una boda de invitados un amigo me invitó él y su esposa y pues fuimos para Houston era como manejamos como dos horas y media para llegar ahí el sábado era la boda ajá llevé a mi esposa y a mis niños entonces ya estamos ahí en la boda sentados todos había niños jugando y mi niño fue a jugar con los niños ¿cuántos años tiene tu niño? el que estaba cinco años cinco años ok continuemos entonces estaban jugando niños van a ser niños y un niño lo puchó más chiquito ajá y cuando mi niño vio que lo puchó pues él lo puchó también ¿pa' atrás? al otro ajá y se cayó el niño y se pegó en la cabeza y la mamá se levantó agarró a su niño y le dio una cachetada a mi niño ¿a tu niño? a mi niño ¿enfrente de ti? no, no, no nosotros estábamos sentados en una mesa ok entonces cuando pasó eso mi niño fue a la mesa llorando y se levanta mi esposa yo no me levanté porque pensaba dije no, pues fue otro niño quedarle con el niño lo que sea y entonces cosas de niños que se arreglen entre niños ándale eso sí me gustó eso sí está bien entonces fue para allá y mi niño dijo no, no, fue ella una señora una señora ya grande la mamá del niño sí, como unos 20 25 años ay, no, esa idea entonces mi esposa y y y la esposa de mi amigo se levantaron y comenzaron a decirle hey, hey ¿por qué le pegaste? mi esposa está bien enojada entonces cuando pasó eso ella agarró su niño en los brazos para que no le pegaran a ella ah para que los pisó de escudo sí, sí, sí entonces aquí en Estados Unidos si tú le pegas a a alguien que tiene un niño en los brazos se llama poniendo a los niños en riesgo y hasta te pueden quitar los niños a ti sí eso pasa mucho cuando le pegas a tu pareja sí en frente de los niños automáticamente pierde la custodia sí, sí, sí no automáticamente pero tienes que ir a la corte y ahí se arregla todo entonces no quiso soltar al niño nos fuimos para afuera le hablamos a la policía se acabó la fiesta el papá era el DJ de la fiesta entonces él como yo escuchó que le habíamos hablado a la policía le dijo ella hey vete a disculpar mi esposa estaba bien enojada yo también pero las mamás actúan diferente que los papás entonces ella estaba bien enojada y dijo no, no, no ni te acerques porque no sé qué vaya a pasar ajá entonces el papá de la señora que le pegó a mi niño se la llevó para su casa y luego después regresó la policía llegó ya cuando se estaba acabando la fiesta y nadie quería dar información sobre la muchacha que le pegó a mí ajá pero como yo yo tenía una tarjeta del DJ investigué luego, luego a ver porque ya ves en Facebook el negocio sí, sí, sí entonces le di la información a la policía y según que ya tenía ella un caso de 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 violencia de violencia ajá sí ah es que déjenme decirles también mi compañero se habla español pero habla más inglés y él dice que aprendió español para poderse comunicar con toda la gente que se rodeaba porque es DJ entonces obvio no va a ser perfecto su español pero lo estoy escuchando lo entiendo muy bien ajá y luego menos entonces esa misma noche ya cuando se hizo el reporte nos venimos nosotros enojados nos fuimos de regreso para Dallas donde vivimos nosotros Dallas Texas y de allí pues mi esposa ha tenido comunicación con la policía y ya se les puso cargos a la señora entonces a lo que yo me dan a entender pues está procesando el caso pero óigame lo que yo opino no le había dicho en el comentario saber qué es lo que hubieran hecho ustedes en esa situación y aparte de eso mi compa se molestó porque porque mi esposa lo publicó en Facebook y me habló a mí diciéndome ey no creo que eso esté bien y le dije ok mira yo voy a estar al lado de mi esposa 100% haga lo que haga ella o sea tú vas a apoyar a tu familia sí no importa si tienen razón y yo le dije ustedes no van a entender porque no fue hijo de ustedes si fuera hijo de ustedes estuviera al revés o hubieran hecho peor ¿se me entiendes? sí pero yo quise hacer las cosas bien y no pegarle a alguien para no hacer las cosas más grandes ¿se me entiendes? sí 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 entonces a mi compa le dije ey pues si no mejor no vamos a hablar de eso aquí la dejamos podemos hacer amigos o lo que sea pero le dije aquí la dejamos y ya ya no no vamos a discutir de ese tema ya pasó y así se quedó pero pues también está canijo porque como dicen por ahí si incluso no sé si ustedes ya se habían dado cuenta yo tuve también problemas que según con Arle porque según nosotros regañamos a su huache que no sea caso sí 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 entonces ahí yo dije pero ahí es diferente porque por decir no es igual que tú regañes a tu niño que alguien más regañe como ella cuando ella regañe a su niño ella lo puede regañar hasta lo más alto que ella quiera pero tú no puedes hacer lo mismo no no es mi hijo entonces yo le dije a la familia de mi compa si hubiera sido ustedes donde yo le pegué a un niño se me viene todo se me entiende a querer pegarme a mí si yo lo hubiera hecho se me entiende ah sí 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 pero como no fue así todos calladitos no digan nada pero tú no no quisiste pelear no 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 quise pelear por ser resuelto ándale porque no era mi boda y para no reunirla a reunirla la boda sí sí pero a la vez una boda según debe de ser nomás una vez pero si me entiendes ah sí es un el recuerdo pues para todo tu vida de cuantos casos que arruines eso verdad no pues yo creo que aquí va a haber mucha gente que este tema es un poco como se podrá decir tú delicado 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 no pero conflictivo como es este tema que este es un tema bochornoso no no bochornoso no es un tema delicado porque se trata de nuestros hijos porque yo también soy padre que hiciera exactamente es un problema delicado y a ver tú ya yo su opinión y como a ver tú que harías si fuera tu tu hijo el que lo quedaron mira como el papá el papá no quiso decir nada pero ahí estaba de chismoso ¿se me entiendes? y y y eso no está correcto porque si mi niño hubiera hecho algo así yo lo regaño a mi niño le digo ok pues esas son las consecuencias vente una largada y asentuarte no no atiéndate a las consecuencias consecuencias de tus actos ándale y él hizo mal en llevarse a su niña pero yo sé la quiso proteger y si entonces tú qué harías pues entonces si fueras tú tu niño tu hija o lo que fuera tú qué harías la neta nada hay más que quieran la guerra hay destemperamentos a temperamentos yo pienso que la gente va a pensar depende en cómo piensas tú y qué edad tengas no en el cuerpo pero en mente no pero también tiene que ver cómo estás en ese momento si estás relajado no 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 en ese momento tienes que guardar la calma mi sangre estaba todo lo que daba en ese momento en ese momento tu sangre va a estar a tope pero tienes que guardar la calma porque hay un hay mucho es que hay veces que mira que yo ya ando alterado yo ya ando enojado entonces tú tienes que controlar sí pero basta esto para que a mí me hagan para que yo me enoje entonces ese día yo creo que tú estabas muy relajado porque para nada no estamos relajados no estamos relajados mi cuerpo se sentía caliente como como queriendo hacer algo ¿se entiendes? ajá porque era mi niño y y y a a la hora de cuando pasó eso pues yo dije no yo tengo que ser la persona más grande y educar ándale sí exactamente pero es que exactamente pero eso es lo correcto en guardar la calma pero aquí hay muchos tipos de gente si tú le preguntas a otro otro va a querer primero pregúntale si quiere salir en el video ¿quiere salir en el video? y agarrillo mi papá ¿tiene hijos? ¿tiene hijos? ¿de amor? ¿sí? ¿usted qué haría si una señora le pega a su hijo? ¿usted qué haría si una señora le pega a su hijo? una chachetada su niño de 5 años y una señora ya grande y con inteligencia capacidad de pensar que le pegue así a su niño una chachetada para el bote para el bote ándale para el bote sí pues eso es lo correcto también para el bote sí es que está canijo es un tema que hay que discutirlo muy bien y hay que pensarlo hay que hay que ver bien entonces la pregunta es ¿qué harías tú en su lugar? y y otra cosa el el papá de la señora que le pegó a mi niño es DJ mi compa me habló porque mi esposa lo reportó ajá en Facebook ajá y puso su logotipo allí y y por eso me habló mi compa me dijo eh no creo que esté bien que pongas el negocio de él allí porque de allí come ok entonces ese día porque andaba allí de chismoso yo sé porque es su hija pero cuando quería la policía la información se fue corriendo no pues sí entonces si él él estaba involucrado en eso entonces lo involucraron ajá si no se hubiera querido ver involucrado afectado no se hubiera metido ándale tú sí sabes eso sí quiero saber a ver si estaba bien mi esposa o en hacer publicar en Facebook el negocio de él ¿qué opinan? ¿quieres que yo te dé mi opinión? sí en el primer momento yo pienso que sí se enojó y hizo lo que pudo ¿verdad? pero ya si después ella se relajó y le dijeron no pues quita eso y si ella decidió quitarlo está bien y si no decidió quitarlo pues también está bien exactamente así le dije mi compa eso se va a quedar ahí aunque tú digas o no vivimos en un país que tenemos la libertad de expresión tan inmensa que tú puedes decirme todo lo que quieras porque mira yo pude ver darle un chingazo en la cara los noqueos se pega a la cabeza y se muere o algo aquí se trata de arreglar si me entiendes porque hubo un suceso que esperemos detrás de esta cámara nos den una respuesta mejor porque pues quiero que pongan sus comentarios y le den follow a Pinocho Vlogs ajá vamos a dejar este video así entonces a mí se me hace van a decir no pues tú estás del lado de él porque es tu compañero y tú que estás diciendo tú no estabas ahí porque aquí se va ya sabes tú ya más o menos ha leído no pero mira familia es familia siempre sí pero esa no se deja así como tú puedes comentar yo puedo comentar pues ya dijo lo sucedido y por eso estás haciendo un video y no comentarios donde esté enojada la gente nomás queremos saber qué es lo que piensa la gente de la situación en lo que pasó buenos o malos aquí los vamos a estar recibiendo aunque pues por más que quiera uno siempre va a haber cosas positivas y negativas aquí porque si como dicen por ahí o eres comido o vas a comer o eres comido una de dos entonces pues yo creo que en mi punto de vista él hizo lo correcto de calmarse tener paciencia este tratar de solucionar las cosas por la vía legal por con hechos y con la policía o lo que sea pero pues de una manera justa para él y para su hijo y para todos porque tal vez la señora si también ella no quiso aceptar que ella cometió un error también tuvo ahí canijo pero si ella aceptó no pues tuve un error verdad porque a mí ya me pasó algo así más o menos entonces si tú tienes un error no pienso que vino de ella sabes por qué porque el papá fue por ella adentro de la fiesta entonces todavía no se disculpó no se disculpó pero no creo que fue porque ella quiso fue porque el papá la asustó y le dijo hey le hablaron a la policía si me entiendes cuando sucedió eso no fue rápidamente o a los dos minutos no fue ya cuando casi se iba a ir ella porque el tío de mi compa según la corrió para que nosotros estuviéramos allá adentro pero yo en mi mente nos arruinó el fin de semana ¿se metió en eso? pues arruinó sí sí ah y hasta me había contado que según iba a ir a pasear también a Houston y iba a venir a comer algo bien todo pasarla una vacación un fin de semana de vacaciones bien pero creo te viniste ese mismo día llegando a la policía haciendo el reporte fuimos al hotel levantamos las cosas y me vine imagínense ellos pues querían pasar un fin de semana en familia y pues se les arruinó por una cosita ¿verdad? desagradable tal vez pues está canijo este y por eso hay que mirar hay que tratar de pensar hay que pensar mucho antes de actuar porque cualquier acto puede llegar a ser dañino para algunas personas ¿verdad? como a ti te dañaron ese fin de semana ¿está bien? no, no, no no importa para mí no importa porque yo soy adulto yo entiendo pero pegarle a mi niño ese es el problema cuando le pegaron a mi niño ¿sí? bien entonces está un poco está un poco disgustante si no fuera un adulto donde ya ha pasado yo por cosas experiencias no hubiera actuado como actué y calmado hubiera pasado donde a lo mejor no sé nunca le pegaría a una mujer pero ¿iba solo? no, estaba en una mesa con la familia pero nadie se levantó es que tal vez ellos supieron que ella tuvo el error por eso es que sí por eso gente hay que aprender a calamar nuestros temperamentos y hay que aprender a respetar a los demás para que nos respeten y si a veces estamos en conflictos es porque nosotros mismos nos los buscamos y queremos pues la verdad otra cosa según según el papá dijo que ella estaba pasando por una situación bien mala pero no importa en qué situación estés siempre tienes que hacer las cosas con calma y pensar las cosas antes de hacerlo si verdad si porque ya ves tú ahorita ella se encontró con una persona buena tal vez pero se encuentra con otra mala que también no está pasando por buenos momentos entonces aquí ya vamos a terminar este videito el día de hoy déjenme en sus comentarios a ver qué opinas a ver qué harías y pues queremos una solución de lo más mejor y conveniente para todos y échenle muchas ganas los invito a que tengan un feliz fin de semana y que se diviertan mucho Dios los bendiga hasta luego